Yo soy el presidente de la subcomisión de fútbol, abarcando todas las categorías, primera reserva e inferiores. ¿Cómo es un poco la historia futbolística de este Belgrano de San Antonio, por lo menos de los últimos tiempos? ¿En qué categoría participaban? ¿Cómo pasaron después a esta categoría? Claro, bueno, nosotros estamos debutando en la categoría, nosotros siempre hemos jugado en el grupo C de la Liga Rafaelina. Desapareció el grupo C y entonces nosotros, el problema más grande que teníamos para participar en el grupo B eran las inferiores, porque no tenemos demasiados chicos. Pero bueno, este año se encaró, se buscaron algunos chicos de Rafaela para poder presentar dos categorías en inferiores y poder participar con el club en primera división y reserva, que nos pedían que tengamos inferiores y por eso nos costaba participar. Y al no haber grupo C, nosotros habíamos quedado colgados y no teníamos participación en ninguna liga. ¿En algún momento, futbolísticamente hablando, con presencia zunchalense acá? Sí, 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 han venido jugadores, acá han pasado muchos jugadores de varios lugares, de Rafaela, de zunchales, han venido gente en Santa Fe a jugar. En estos grupos, cuando estábamos en el grupo C, se han armado equipos muy buenos, que es toda la historia que tenemos en el grupo C. En el grupo B es la primera vez que participamos. El grupo C, por lo que he conocido, porque he leído, altamente competitivo fue en su momento. Claro, fue muy competitivo. En su momento se armaban partidos muy lindos y con mucha gente, mucha gente que acompaña. Hoy en día, bueno, toda la liga rafaelina ha crecido mucho. Equipos como Roca, como Bella Italia, como, bueno, Egusquiza, Aurelia, que están participando todos en el grupo B, antes participaban del grupo C. Mientras estaban dentro del grupo C, ¿con qué objetivos y expectativas entran al grupo B y un poco cuál es lo que pretenden? Claro, nosotros era diferente. En el grupo C nosotros participábamos y había equipos en los que llegábamos a estar peleando los torneos, inclusive se ha salido campeón, se han ganado torneos clausura y apertura. Fueron lindos momentos, pero bueno, al ascender de categoría nosotros y participar en extra, los objetivos han cambiado. Nosotros intentamos hacer experiencia, empezamos a participar, intentamos de que los chicos del pueblo puedan llegar a jugar en el club. Y con un presupuesto acotado no tenemos demasiada infraestructura ni gente que apoye desde lo económico. Entonces nosotros nos tratamos de arreglar con lo que tenemos. Hay dos o tres chicos que vienen a participar y a jugar con un compromiso grande porque conocen a la gente de San Antonio, entonces por eso vienen a jugar con nosotros. Pero el otro día que por primera vez ganamos un partido en primera B, teníamos nueve de los once jugadores con las inferiores hechas en Belgrano de San Antonio. Y eso es lo que estamos apuntando. Beto, y esta es la última que te hago. En esta experiencia, en este debut, en esta participación, si es que hay algo que te ha sorprendido de la primera B, ¿qué te sorprendió? Bueno, en realidad la primera B nosotros estamos viendo que tienen un nivel superior al que nosotros ahora tenemos, desde infraestructura, organización, un montón de cosas que nosotros estamos atrasados. Me doy cuenta de que hay clubes que han crecido mucho, inclusive ver cómo están preparados. La mayoría de los clubes de primera B, nosotros estamos un pasito abajo. Realmente para nosotros sería jerarquizarnos porque los clubes que están participando en esta categoría, sin dudas tienen un nivel que nosotros todavía no llegamos al que aspiramos, pero bueno, para nosotros es un orgullo participar de un nivel más alto de la jerarquía que hay en estos clubes y, bueno, verlos, aprender y apuntar a ser como son los clubes de esta categoría.